Bueno, pues en esta XXVIII Cumbre del Clima que se celebra en Dubai, los objetivos principales en cuanto a reducción de emisiones y mitigación del cambio climático se mantienen. Simplemente en esta cumbre se pretende hacer balance de qué han hecho los estados hasta ahora en cuanto a estas medidas de reducción de emisiones y de mitigación del cambio climático. Esto puede ser un poco contradictorio ya que Dubai es uno de los principales productores de petróleo, pero esta cumbre se centra en eso, en reducir o tratar de dejar de producir estos combustibles fósiles. España afortunadamente se encuentra en un excelente momento en cuanto a energías renovables. Se encuentra en el top ten de países en los cuales es atractivo invertir en energías renovables, de hecho se encuentra en la octava posición. Se está invirtiendo mucho dinero y tanto por parte del gobierno como por parte de las empresas para afrontar esos retos, para trabajar en almacenamiento de la energía, para trabajar en eficiencia energética, por lo tanto creo que podemos sentirnos orgullosos y ya que España pues goza de muy buena salud en ese sentido. Nuestro máster, tanto el máster en gestión y tecnología ambiental como el de energías renovables, enseñan herramientas para que los profesionales, para que los futuros profesionales, nuestros alumnos sepan cómo afrontar los retos en cuanto a reducción de emisiones. Aprenderán herramientas en cuanto a la gestión ambiental, no sólo a nivel preventivo, sino a nivel de gestión. Estos profesionales deben saber cómo enfrentarse a solucionar los problemas ambientales y sobre todo también que las empresas vean cómo pueden beneficiarse de ello, no sólo porque tienen obligación legal de cumplir una serie de requisitos ambientales, cada vez más estrictos, sino como una obligación moral y ética de proteger el entorno y dejarlo en las mejores condiciones posibles para las generaciones futuras. ¡Gracias!